Pues bienvenidos amigos y amigas a un nuevo CX Summer, lechucitos, lechucitas que estáis a estas horas. Atentos a Twitch, a lo que hacemos en vivo y en directo. Estamos aquí con un título completamente arcade de los amigos de Rata Laika Games, como es este Super Distronaut DX2. Una apuesta que puede recordar a los clásicos de toda la vida, como el Space Invaders, bueno vais a verlo vosotros mismos en vuestras propias pantallas. Y bueno, para aquellos amantes de los retro que quieran un toque modernito, un toque contemporáneo, pues puede ser una buena propuesta que nos traen de manera independiente. Así que vamos a ello, vamos a ese modo arcade por ejemplo. Uh, venga, 90 segundos, no, modo clásico. Venga, lo de siempre. A ver qué tal. Es la primera vez que juego, así que me vais a perdonar si lo hago bien o lo hago mal, o lo hago regular. De momento, supongo que según vayan pasando las fases, esto se irá complicando. Ya están soltando aquí mis hélicos. O unos Space Invaders bastante gordotes, eh. dos se ven bien. Tengo que estar atento yo creo cuando sale un cuadrado en un enemigo. Yo creo que significa que va a disparar, efectivamente. Uy, 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 uy. Bueno, nada más es que los disparos enemigos tienen como... ¿Qué es esto malo o bueno? No, mierda, eso es malo. Vale, tengo un bullet time Vale, 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 que eso no lo explican Es bueno saberlo Bueno, además es que me queda solamente un toque de vida Por hacer el mongolo Me queda solamente un toquecillo No, buah, vale, vale, vale Esta ha sido simplemente de prueba, eh Y esta no vale ¿Pero qué es eso? Por abajo también salen como pirañas Vamos a poner en práctica el bullet time Que si no... Importante matar la típica nave principal Mira, mira, pero como salen de ahí abajo Qué perros Mira, 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 qué perros, qué perracos ¿Y eso qué hace? Uy, qué miedo Mientras no vengan de abajo Ni tan mal O lo único que... Mira que son gordos los enemigos, eh Pero es que... ¿Hay tanto bicho en pantalla? ¡No! ¡No! No, 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 es que no lo veo venir Oof Oof tendría que estar haciendo también creo que cada tipo de enemigo suelta un ataque diferente, que estaría bien estudiarlo para saber cuál va a dar primero cuál puede ser más perjudicial según en qué sitio de la pantalla esté pero claro, eso es pedir mucho para un primer streaming, una primera toma de contacto miren por abajo, mierda, mierda, mierda bueno, 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 bueno es que no me he enterado de nada esto se complica si, mata alienígenas es como si fuera tan fácil no, no, no vale, creo que es medio procedural, medio no sé qué por ejemplo, ahora me aparecen enemigos mucho más, o sea, esto empieza ya más difícil que la primera vez creo que también el juego sabe que ya sabes jugar mejor, que ya estás aprendiendo y te pone desafíos más chungos yo necesito, no, 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 no te vayas no te vayas, que tú eres mi única fuente de salvación ¿dónde podré ver yo? es que estos ya aguantan aguantan mucho más no, 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 no bueno, por lo menos que tengo un láser ahora que es cremita no otra vez es que te despistas un poco y ya es que te la lían lo primero es que con tantas chiribitas en pantalla es que no veo un cagao es que no veo un cagao uff, que miedo venga, vuelve vale, ahora tengo que matar a esos dos en verdad podría ser prudente o un poco a lo bruto no, lo sabía la cosa es que pica la pica pica a seguir uff, la última la última y voy a ver otros modos pica un poco a ver hasta dónde llegas ¿no? es como cabrones venga, despacito Mario que no hay prisa eso le deja los céntrate en el power give me power bien vale, bien, bien, bien venga, despacito venga, sobre todo sentido común hay que jugar con sentido común vale, creo que el power con el tiempo se va yo pensaba que te que permanecía contigo ahí yo que sé hasta que te matasen pero no no, 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 no me ha dado al final los cactus van a ser los mis enemigos number one con sus misiles guiados no, pero que me ha dado ahora no, pero que me ha dado ahora bien, 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 bien esto es un poco de relax el power este es bueno venga, esto poco a poco sin prisa eh, que dicho de sin prisa no te vayas vale, esto no esto dominadísimo no supone ninguna amenaza seria de momento esto voy a esperar a que den la vuelta paso de meterme en la boca del lobo que lástima ahora estoy jugando un poco mejor ya le estoy pillando un poco el el truqui al tema justo ahora que me queda una vida no te vayas a ir se me ha pirado no, ahí no me meto eso ya ha tirado muchos petarditos bueno, bueno, bueno mi mayor enemigo está ahí que son los malditos cactus bien, 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 bien no ¡No, no, 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 no! Bueno, pues ya una vez que le coges el truqui Y ahora me pueden echar un poco las hordas que quieran Que si juego más o menos con tranquilidad Ya tengo más o menos pillado el punto a los enemigos Y hombre, un error puedo cometer, obviamente Pero ya no son como las primeras partidas que va lo loco Ya sé más o menos qué tipo de ataque hace cada bichejo Y de hecho me falta un poquito más de variedad Yo pensaba que con el tiempo esto se iba a complicar O íbamos a ver otras mecánicas Pero no Que vienen por arriba, que vienen por abajo No llego No, 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 no Epa A ver Uhhh Mierda Bueno, ni tan mal Voy a ver qué nuevos modos hay Porque desafíos Ah, que hay desafíos Venga, a ver Qué me piden hacer En este modo desafío La cosa es que no te pone Lo que hacer Simplemente jugar por jugar otra vez O qué Bueno, esto es así facilito Vamos a irnos a uno más chunguillo Por probar Vámonos al último mundo ¿Vale? A lo más chungo de todo Vamos Ululululu Vamos A lo loco Van más rápido Sus misiles Pero vamos Tampoco es La dificultad extrema Que podíamos encontrar En este tipo de De juegos, ¿no? Aguantan más Los enemigos De eso me he dado cuenta Los misiles Son como más Más gordotes Eh, que esto va más rápido Pues qué pena Yo me he esperado Un desafío mayor Sinceramente Bueno, tampoco quiero Un bullet hell Pero ya me entendéis ¿No? Hola, hola Que no tengo Vale, que aquí no tengo tiempo Vale, vale, vale No tengo tiempo No tengo miedo No tengo No tengo No tengo Tía, ya No tengo Tía, ya Tía Tía, ya Tía, ya Tía, ya Tía, ya Tía esto está dominadísimo hasta que diga eso para que me maten bien, no has visto, tampoco era tan difícil bien, 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 bien aunque tengo clasificación de bronce, pero bueno da igual, lo hemos completado como unos campeones vamos a ver si hay alguna otra cosita pero, 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 contra reloj 90 segundos modo difícil vamos a hacer la última si queréis en modo difícil vale, hay varios modos pero quiero un poco ver exprimir el jugo de este título, a ver qué nos puede ofrecer en ese modo difícil pero es que yo creo que va a ser igual que el otro no, es que el modo difícil va a ser el desafío que hemos realizado este juego lo tenemos ya dominado a lo mejor no te han dominado vamos, a un japonés le das un título así y se ríe en tu cara acostumbrados a los bullet hell esto es un paseico esto es el modo de entrenamiento eso son ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Mario malísimo me dice. No me piques, no me piques, Albert. No me piques. La última es difícil y lo dejamos. Que, pues, no sé. Valorándola así en frío o en caliente. No sé si me gusta más esta opción. Que el Space Invaders original, ¿eh? Es que esto, yo qué sé, al final también resulta muy dinámico. Y no está la gracia del Space Invader original, ¿no? Aparte de la forma de los muñecotes. El resto tampoco me anima a jugar mucho más de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Básicamente, lo único que puedes hacer es batir tu propio récord. Y completar esos desafíos. Pero que, ya habéis visto, hemos hecho el último desafío de todos. Que era el más difícil, en teoría. Queda un título relegado. Pues, básicamente, si tienes alguna tarde libre sin nada que hacer. Echarte unas partidejas por emular al clásico juego de recreativa, ¿no? Pero más allá de eso... Mira, 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 mira. Qué habilidad, qué bonito, qué preciosidad. Es pochete, como tú dices, Albert. Yo pensaba, cuando vi el trailer, yo vi mucho destellito, mucho estallido. Vi lo clásico del Space Invader. Digo, bueno, a este le van a dar una vuelta de tuerca al juego. Pero, no. Salvo esta técnica inicial, luego el resto es... Buah. Es muy parecido. Qué pena, ¿no? Podrían haber aprovechado mucho más. Coger esa nostalgia y, yo qué sé, explotarla al máximo. Porque da para hacer mucho. Que sea un título que bebe de unas bases bastante simplonas. Tú si le quieres meter caña y sacar partido, se lo puedes sacar, ¿eh? Pero esto al final, es que... ¡Ugh! Lo único, eso sí. Ya mando a 40.000 millones de logros. Típico de los juegos de Rata Laika. Así que, si queréis sacar 1000 Gs, supongo que más o menos fácil. Pues esta es vuestra oportunidad. Bueno, ya me ha dado, pero es que ya me da un poco más igual porque... Ya no es lo mismo. Da igual. Pues nada, chicos. Yo creo que ya estáis viendo un poco cómo va este título que estamos ahora jugando. Este Super Distrino de X2. Y vamos a ver las estadísticas. No hay estadísticas generales para ver cómo hemos quedado respecto a alguien. No, no hay nada. Nada. Pues bueno. Una penica. Nada, chicos. Ya sabéis que os vais a encontrar en este título. Para bien y para mal. Personalmente yo me esperaba un poquito más. Empezó súper bien, súper guay. Me parecía divertido. O incluso, digamos que el juego se adaptaba a ti y a tu forma de aprendizaje del juego. Pues bien, guay. Pero llega un momento en el que superas ese batch inicial. Ese obstáculo principal que es conocer un poco cómo disparan, cómo se mueven los enemigos. Y ya pierde un poco la gracia, ¿no? Una pena. Pero bueno, para los amantes del Space Invaders, de los juegos clásicos, a lo mejor sí que le sacan partido o jugando con colegas a ver quién hace la mejor puntuación. No lo sé. Lo dejo ya eso todo en vuestras manos. Y nada, me despido. Soy Mariette900. Nos vemos mañana con otro streaming aquí en Comunidad de Xbox. Pasad buena noche. Chao, chao. Chao. Chao.